Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos, con todas las noticias del municipio. En la siguiente nota, escucharemos palabras del presidente de la Asociación Rural de Maipú, Pedro Loria, en el acto oficial de apertura de la Expo Rural Maipú 2016. En la siguiente nota, escuchamos la palabra del señor presidente de la Asociación Rural de Maipú, Pedro Daniel Loria. Buenas tardes. Señor intendente municipal del partido de Maipú, Matías Rapalini, señores concejales, señor vicepresidente tercero de CARVAP, Mariano Williams, señores integrantes de la comisión directiva de la Asociación Rural de Maipú, secretarios del Gabinete Ejecutivo Municipal, señor subsecretario de la producción, doctor Jorge Cereceda, jefes de fuerzas policiales y de seguridad, señores expresidentes, socios de la Asociación Rural y Productores, representantes de empresas, instituciones educativas e intermedias, invitados especiales, expositores, medios de comunicación, señoras y señores. En el comentario editorial, irse referencia a las expectativas que abrigábamos en septiembre del año 2015, cuando considerábamos cercano el fin de un ciclo que nos obligó a postergar deseos y aspiraciones y que sin lugar a dudas fue muy desfavorable para el campo. Dije también que este sector, confiado en sus propias fuerzas, enfrentó al poder de turno sin desbordar, a pesar de las circunstancias tan adversas, la convivencia democrática. En la actualidad, estamos padeciendo las consecuencias de erróneas decisiones tomadas en el pasado, en todos los ámbitos del quehacer nacional. Hoy tenemos un nuevo desafío que nos ha congregado desde siempre. Es hora de mirar hacia adelante para retomar el objetivo. Ahora es el momento en que no debemos de perder de vista una coyuntura muy favorable, ya que a pesar de su importancia, pocas veces en su historia, el campo tuvo un gobierno que lo identificara como motor de la economía y considerara su actividad estratégica para el país. Así fue expuesto en el acto central de la exposición rural de Palermo, llevada a cabo el pasado mes de julio y que contó después de muchos años de indiferencia y antagonismo con la presencia y el respaldo del Presidente de la República. Y es en este momento preciso cuando me viene a la mente una palabra poco empleada en nuestro lenguaje cotidiano, pero que ha sido rescatada y que bien vale tener en cuentas por su significado. Esta palabra es resiliencia, o sea la capacidad de una persona o un grupo de recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectando el futuro. En ocasiones, las circunstancias difíciles permiten desarrollar recursos que se encontraban latentes y que no eran tenidos en cuenta hasta ese momento. En consonancia, a nivel institucional, las cuatro entidades que integran la Mesa de Enlace, junto con el Gremio de los Trabajadores Rurales, UATRI, constituyeron un centro de estudios estratégicos con el objeto de participar en el debate de las políticas públicas de la Argentina. En la primera reunión se adoptó el lema El campo como motor del cambio. Con el permiso de todos ustedes, me permito tomar esa idea y pensar en el campo como motor del crecimiento. A tono con el imperativo del momento, debemos asumir el compromiso de crecer como sector y como comunidad. Crecer es renovarse, crecer es fijarse en nuevas metas e ir en su búsqueda, pero crecer no es envejecer. Traigo a la reflexión la frase de un pensador europeo que dijo La vejez comienza cuando el recuerdo es más fuerte que la esperanza. Y agregó, la vida no da segundas oportunidades, da nuevas. El campo tiene una inmejorable oportunidad de ser nuevamente una herramienta fundacional. Si acepta el desafío y lo logra, trascenderá. Es decir, irá más allá y se superará a sí mismo. Cumplirá con un objetivo mayor, que será más amplio que su natural marco de tiempo y espacio. Finalmente, conseguirá algo mucho más importante. La historia y el interés colectivo lo recordarán. Habrá dejado una huella y transformado para bien la vida de los demás sectores. Señores, todos nosotros somos el campo. El año próximo, cuando recordemos a aquellos que nos precedieron y que en 1897 fundaron la Asociación Rural de Maipú, comprobaremos que, sin lugar a dudas, trascendieron. Excedieron su marco de tiempo y espacio y nos legaron poderosas herramientas de crecimiento. La capacidad, la voluntad, el conocimiento y la decisión. Queda para nosotros la obligación de continuar su obra. Los exhorto a seguir su ejemplo. Con espíritu renovado y en preparación a la celebración del centésimo vigésimo aniversario de la fundación de nuestra asociación, los invito a la exposición rural del año 2016, que es una muestra de lo que somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Me gustaría concluir con una frase del escritor Anatole Franz. Para lograr grandes cosas debemos no solo actuar, sino también soñar, no solo planear, sino también creer. Muchísimas gracias. De esta manera dejamos inaugurada formalmente la sexta edición de la Expo de Ganadería, Industria y Comercio, que se desarrollará los días 9, 10 y 11 de septiembre. Invitamos a todos los presentes a recorrer los diferentes estanques que componen esta exposición. Muchas gracias. 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 Violín que suena a lo lejos, al son de una chacarera, con el viento suena triste, es como un lamento del cal cultural. ¡Ay, ay, ay! ¿De dónde viene ese viejo? Hay ser del rumo su pay, dicen que ha quedado ciego tanto llorarle a la telecita. Camino de mano, gasta de su mampa y de Maydín, lo han visto pasar llorando, pobre cieguito tocando el violín. Se quema la telecita, llorando está sin cesar. Se quema la pobrecita, siempre por ella violín llorará. ¡Ay, señor! La Secretaría de Cultura, Educación y Turismo, a través de la licenciada Marina Golé, nos informa acerca de la suspensión de la maratón de lectura prevista para el día de la fecha por razones climáticas adversas, y convoca a los jóvenes de Maipú a participar de Rock y Ruta, el concierto de bandas de rock que actuarán este viernes 16 en el Centro Cultural Leopoldo Marechal. En el día de la fecha estaba programado como actividad de la biblioteca y por el día de la lectura, la maratón de lectura, organizada con la editorial Altriyú, de la ciudad de Mar de Plata, y la misma iba a tener diferentes actividades, con una con el Colegio Mauro Golé, en el cual también presentaban una actividad los alumnos de cuarto grado, a cargo de Carina Cano, y estaba programado diferentes visitas de las Escuelas de las Armas, del Jardín Primavera, del Centro Complementario, de la Escuela Número 8. Así que, bueno, esta actividad, debido a las inclemencias del tiempo, ha sido suspendida para el próximo martes, en el mismo horario y con el mismo circuito de actividades. Así que, bueno, esperemos el martes tener buen clima y poder compartir esta hermosa actividad que la biblioteca, a cargo de sus bibliotecarias, en el Día de la Bibliotecaria, estaba preparando para la comunidad. Esto también va a seguir el día viernes, también va a haber una actividad que desarrollan las bibliotecarias, con suelta de poesías y lecturas, que va a ser en la Plaza San Martín. Así que es todo esto en el marco de la lectura y del Día de la Lectura. Bueno, llega a Maipú el programa Ruta y Rock de la Secretaría, Subsecretaría de la Provincia de Buenos Aires, un programa que se lanzó en el mes de febrero a todos los secretarios de Cultura de la región, fue el escenario El Teatro Auditorium, a cargo en ese momento de Marcelo Marán, quien, bueno, armó desde El Teatro Auditorium esta hermosa gira y esta forma de conectar a los grupos de rock de la región a través de diferentes escenarios. Cada localidad iba a tener cuatro escenarios para poder realizar esta gira con El Rock. Es así que solicitar a las localidades elegir una banda de rock y postularla para esta gira. En Maipú se eligió y primero se buscó cuáles bandas de rock estaban interactuando o estaban trabajando y nos encontramos que estaba solamente Aura en ese momento, así que la propuesta fue en base a la banda Aura para que llegó al Teatro Auditorium. Es así que el 16, este viernes 16 de septiembre, estaremos con Aura en el Salón Leopoldo Marechal para empezar esta actividad de Ruta Rock. A esto se suman tres bandas más, una de Madariaga, Tábano, una de Ayacucho, Los Músicos de Bremen, y una de Mar del Plata, Destino Incierto. Comienza esta segunda etapa porque ya giraron otras de Necochea, de San Cayetano, de otras zonas, y esta parte del sudeste empieza a girar este viernes aquí en Maipú. De aquí después van a tener el 14 del 10 en General Madariaga, el 28 del 10 en Ayacucho, terminando el 25 de noviembre en el Teatro Auditorium, en la Sala Pairó, donde ahí van a hacer su presentación y tendrán la sorpresa de que las bandas van a ser grabadas y se les va a entregar el material de la grabación en vivo de lo que han llevado adelante en esta entrega, en este circuito, podemos decir, de Ruta y Rock, de la Subsecretaría de la Provincia de Buenos Aires, trabajando en conjunto con las Secretarías de Cultura de las diferentes localidades y junto con la coordinación del Teatro Auditorium. El viernes 16 a las 17 horas empezamos con la prueba de sonido y a las 21 horas empezamos a todos a que vengan a disfrutar del buen rock en nuestra localidad, a ver si empezamos a empujar un poquito a los rockeros y al rock en nuestra comunidad. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. ¡Gracias! ¡Gracias!